Señoras y señores diputados, seré muy breve. A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España. Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos y, de manera muy especial, a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.